Urgente Tránsito y obviamente está internado en lo que están escuchando ahora justamente es correr el Chapón que estaba de uno de los lados van a tratar de cerrar este bache y es por eso que ya se generan largas filas les voy a mostrar esto desde el lado de Santo Tomé por lo menos entre 20-25 vehículos, autos motos, colectivos tráfico también que pasan por esta zona y que se ven perjudicados por este trabajo de bacheo, se transita repito, de mano alternada, ahora va a circular la mano que ingresa Santo Tomé, una vez que termine esta fila de autos, ingresará la mano que sale de Santo Tomé e ingresa a Santa Fe esperamos que este trabajo demore entre unos 20 y 30 minutos no tenemos un tiempo confirmado por el momento, pero lo cierto es que ya están trabajando desde el lugar. Y estamos viendo en exclusivo porque tenemos dos cámaras, una a ras del piso donde están trabajando sobre los chapones y la otra que está mostrando Beba, el ingreso al puente del lado del lado Santo Tomé, Luis estamos viendo imágenes y también los oyentes nos enviaron algunos videos donde nos mostraban estos trabajos que está mostrando Manu en estos momentos, pero la verdad es que está complicado el tránsito y va a haber demoras. Una fila larga, muy larga en este momento del lado de ingreso de Santo Tomé mucha paciencia en la radio del tránsito aire al minuto noticias nos quedó un contacto con Lucas